Tercer Carnaval del Río y el Sol, vívelo en La Dorada, del 30 de Octubre al 3 de Noviembre. Válida de Moto Velocidad, Concurso de Comparsas, Reinado Señorita Corazón de Colombia, Encuentro de Danzas, Feria Agroindustrial y Ganadera, Artistas Nacionales e Internacionales, en Tarima Popular, en el Carnaval del Interior de Colombia, Jueves 30 de Octubre, Kevin Flores y Luis Mateus. Viernes 31 de Octubre, Matecaña y El Charrito Negro. Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada, su riqueza comparada, con lo que a ti te di. Gracias mi amor, por los bellos momentos, juntos compartimos la felicidad, y ahora tu vida ha cambiado de rumbo. Sábado 1 de Noviembre, Cali Flow y Sergio Vargas. Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo, y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío. Y el domingo 2 de Noviembre, Golpe a Golpe, Rafael Santos y el Caballero de la Salsa, Gilberto Santa Rosa. Ahora solo hay números en tu cabeza, de una relación que no da para más. Ahora solo hay símbolos, te suma y resta, sumas mis errores, resto tu voluntad. Yo, 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 ni yo buscaré quien me quiera. Tú, 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 puedo hacer que no regrese. Y no sé cómo se llama, la, 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 la. Y no sé cómo se llama, es como se llama, es como se llama, es como se llama. El tercer carnaval del río y el sol, del 30 de octubre al 3 de noviembre. Vívelo en La Dorada Caldas, un paraíso diferente. Invita a Alcaldía de La Dorada y Comité Organizador. Patrocinan Aguardiente Cristal Sin Azúcar y Ron Viejo de Caldas. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Artículo 16, ley 30 de 1986. Prohíbas el expendio de bebidas embelegantes a menores de edad. Ley 24 de 1994.